¿Qué es el fútbol participativo? Para compartir sus experiencias y para ir compartiendo esto que hablamos siempre, de poder estas experiencias de ellas, trasladarlas cada uno a su barrio. Estamos en el Club Gimnasia de acá de Santa Brígida, una Santa Brígida que tiene muchas necesidades, pese a que Murillo está nueva y llegar hasta Murillo es un caos. Sí, realmente, bueno, esto es lo que nos planteaban los vecinos de Santa Brígida. De paso, aprovecho para agradecerle al Club Gimnasia de Grima que nos hayan permitido, invitado acá a su predio y poder realizar esta jornada. Pero cada vez que vos bajás a nuestros barrios te encontrás con estas realidades, con situaciones fundamentalmente de infraestructura faltante, de infraestructura que al barrio no le permite tener accesibilidad, que le genera inconvenientes. Y también son los temas con los cuales nos vamos encontrando y vamos tratando juntos y resolviendo en cada una de las comunidades. Recuerdo haber venido a este club hace varios años atrás del crecimiento que está teniendo el barrio, es impresionante. Sí, sí, tal cual. Nosotros puntualmente con esta institución, hace muchos años que tenemos relación con la comisión directiva anterior, con la actual, y vemos como año a año, digamos, esta zona se va poblando, se va haciendo de que el barrio tenga más jóvenes, más chicos, y ahí es donde está la importancia de este tipo de instituciones para que, o sea, a partir del deporte, para que a partir de la inclusión podamos dar esa pelea permanente que es contra las adicciones, contra la falta de contención de nuestros chicos, ser una herramienta más para poder hacer chicos sanos, chicos felices, chicos contenidos, chicos que aprendan a compartir con sus compañeros, o sea, los valores de la educación, los valores del respeto, que es lo que nosotros tratamos de mantener con este tipo de actividades. Bueno, Leguisa, como siempre, una gran participación, las chicas contentas, el fútbol, el deporte, la recreación. Sí, sí, como decimos, venimos con encuentros sistemáticos. Es todo un método que planteamos con Damián sobre cómo mirar, cómo convocar a las organizaciones, poner en agenda pública el hecho de la cuestión del género, por eso el fútbol femenino, y un montón de cuestiones alrededor o rodeadas como temáticas de salud, de convivencia, y la verdad que viene avanzando bien, fundamentalmente en el proceso que se va dando. Hoy la organización, el sostenimiento del evento lo hacen las propias organizaciones, las chicas se animan a dialogar sobre cosas que suceden en el partido, y eso nos parece fundamental. ¿Está consolidado ya esta actividad? Está en una primera etapa muy buena, que es, si nosotros logramos ver que en este primer proceso, barrios como en Santa Brígida, como Villanueva, La Gloria, digamos, barrios que tienen índices de mucha violencia, ¿no? Y hemos logrado jugar, convivir, bajar los hechos de violencia que sucedían en el barrio con esta temática, es porque, bueno, porque se va tomando, porque va avanzando, porque va progresando, así que bien. Bueno, justamente mencionó barrios que la presencia del Estado es menor, digo, y esto obviamente también redunda en esto que mencionaba usted. Sí, la verdad que con dolor, como vecino morenense, en las periferias de Moreno se ve que no está el Estado, y nosotros lo que estamos haciendo es una plataforma de que, con este diálogo, con esta idea, del día que nos toque, construir un nuevo Estado. ¿Falta mucho para eso? Hay que ser responsables con las cosas que suceden en la vida cotidiana, hay que cambiar la mirada que tenemos sobre los jóvenes y sobre las mujeres y sobre la política, y animarnos de esto que propone Damián, que las organizaciones, que el vecino común, volver a encontrarnos, a tocarnos, volver a mirarnos con amor, digamos. Ese es el proceso en el que estamos y estamos en un muy buen momento.